Y a propósito de la campaña que realiza el Ministerio de Salud para erradicar los focos de los mosquitos transmisores del dengue y el chikungunya, resulta irónico que los trabajadores contratados por esta institución están dispersando veneno sin ninguna protección para su propia salud. Wilfredo Miranda conversó con los trabajadores fumigadores y esto fue lo que descubrió. El rebrote de chikungunya y dengue ha puesto en alerta al gobierno y a las autoridades de salud. Según la primera dama, Rosario Murillo, el MINSA ha redoblado esfuerzos para combatir el virus, fumigando alrededor de 222 mil casas. El Ministerio de Salud está fumigando en todo lo que es Managua. El chikungunya aquí en Renes Cisneros está algo controlado, pero como se están haciendo planes y proyectos de eliminación de barrio por barrio, de casa a casa se está fumigando. Ahorita llevamos un total casi de 200 casas fumigadas. El objetivo es fumigar 850, que es el total, el barrio completo. El exdirector de epidemiología del MINSA, el doctor Leonel Arguello, considera que el país se enfrenta a una epidemia y que no basta con fumigar. Bastante zancudo hay, porque esa fumigación, hoy fumigan al siguiente día hasta el zancudero, parece que no abastece bien los animalitos eso. Mientras aquí, en esta zona, ya se le ha dicho el coordinador de barrio, se le ha dicho el coordinador de la alcaldía. Ahorita le decimos el del MINSA. Bueno, ellos dicen que es la alcaldía. El otro, o sea, se echan el clavo a uno al otro. Pero esa charca son zancudero en la noche, viera aquí no. Aquí se enferma a uno mucho. El MINSA está dedicado de lleno en la fumigación. Sin embargo, no proporciona a los nuevos empleados todo el equipo necesario para rociar el veneno, en especial las mascarillas para protegerse. Cuando me quedo encerrado en el cuarto, la máscara te protege, pues en la respiración te da gripe. Cuando, por ejemplo, soy alérgico, por el momento del inicio te afecta, pero ya después se adapta el cuerpo. Al comienzo sí me daba este picazón, arroz en la cara, pero ya como te digo, conforme ya se va pasando, ya te vas acostumbrando. Las cuadrillas de fumigadores están compuestas por ocho hombres, en especial jóvenes. Cada uno debe fumigar entre 80 y 100 viviendas al día. De las cuadrillas observadas por esta semana, solo uno de los ocho miembros portaba mascarilla de protección. José Luis Rodríguez era el único en su cuadrilla que portaba una mascarilla especializada. Normalmente las máscaras las utilizamos para protegernos de lo que es el veneno, en el cual trae un químico, en el cual trae gasolina y ser repentino, que es para eliminar lo que es el zancudo, ya que está afectando bastante lo que es el dengue y el chingungunya. Los trabajadores describen un sistema informal de contratación de parte del MINSA. Solo me metieron, me enseñaron un día, pero la máscara uno lo tiene que conseguir, dicen. Allá el puertón, ya se va a pedir trabajo, ahí te dicen, te contratan. Ahí comencé, 135. Según estos hombres, de lunes a sábado, fumigan sin descanso en la carrera contra los zancudos. Algunos jefes de cuadrillas prefirieron no hablar sobre el tema de las mascarillas. La mayoría de los trabajadores andan sin máscara, eso no los afecta a ellos, a la hora de andar fumigando tanto tiempo. Eso sería, ya hablan. El MINSA no les está dando mascarilla. La ministra de salud, la doctora Sonia Castro, no respondió a nuestras llamadas para consultarle sobre el tema. Este es el botón de 5, 0, 5, 8, 8, 5, 4, 9, 8, 7, 8. Por favor, deje su mensaje luego del tono. Al terminar, pulse la tecla numeral. El Ministerio de Salud debería ser el primero en proteger la salud de sus trabajadores permanentes y temporales que están realizando labores de fumigación. Pero a juzgar por las imágenes y los testimonios que hemos presentado, es evidente que los trabajadores carecen de la protección más elemental y el MINSA no realiza ninguna supervisión. No existe un veneno que no sea tóxico ni inocuo. De manera que cualquier fumigación exige medios de protección, como camisas manga larga, guantes, máscaras, según el tipo de veneno, y antiojos protectores y además la obligación de bañarse inmediatamente después que terminen para evitar que el veneno les quede en alguna parte del cuerpo. Pero resulta insólito, o mejor dicho, inhumano, que los trabajadores del MINSA realicen no una, sino hasta 80 o 100 fumigaciones al día sin ninguna clase de protección para su salud a la vista y paciencia de las autoridades del MINSA. ¿Qué dicen el Ministerio del Trabajo y la Federación de Trabajadores de la Salud, FEDSalud, sobre este atropello a la salud y los derechos de los trabajadores? Vamos a una pausa y regresamos con el ex embajador en Washington, Arturo Cruz, y las relaciones entre Estados Unidos y Nicaragua. Música Música